La actividad es solidaria, como siempre. Con la Batucada Escándalo compartimos una iniciativa que tuvo la Batucada Nozaterra de Junín, junto a Sueño Dorado, a San Batabú, fuimos cuatro batucadas que participamos el sábado en el encuentro de artesanos. La verdad que una cantidad de público muy lindo y era un alimento no perecedero en ese encuentro de batucadas a beneficio de un comedor de acá de Junín. Así que la verdad que muy contentos, siempre las batucadas responden, en este caso convocó la Batucada Nozaterra y bueno, acudimos todos a ese encuentro que es solidaridad. Todas las batucadas, hay muchas en Junín, todas han tenido siempre iniciativas solidarias. En este caso, bueno, y queremos agradecer al público porque la verdad que había cualquier cientos de personas en Plaza Lehen. A esa equipe iba a preguntarte, ¿dónde había sido el encuentro? En Plaza Lehen, el sábado en ese encuentro de artesanos, bueno, muchísimo público, se formó un círculo multitudinario y bueno, ahí pudimos sonar las batucadas, así que agradecidos por todos los alimentos no perecederos que llevaron y a la batucada Nozaterra por habernos invitado. Bien, muy bien. Bueno, y después estuvieron realizando buzos de Pascua, ¿puede ser? Sí, con el Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, ahí agradeciendo a Javier, que fue un vecino del barrio Bicentenario, de Calle Ascuénaga, que con sus hijos y con parte de la juventud del barrio, se pusieron el sábado hasta la madrugada a fabricar huevitos de Pascua. Todos colaboramos, logramos reunir más de 100 huevos de Pascua, así que 90 chicos, le robamos la sonrisa para las Pascua a 90 chicos y pudimos repartir, la verdad que llegaban la mamá con las motitos y los chicos de diferentes puntos del barrio del Bicentenario y pudimos acercar y hacer una acción solidaria, siempre tratar de estar comprometido con el que menos tiene. Ahora ahí tienen una idea de hacer Piecitos Calientes, que es un programa que hicieron el año pasado los chicos del barrio Bicentenario, que es juntar calcetines, medias de lana para el invierno y frazadas, así que se está trabajando en ese sentido, pero bueno, para este domingo las Pascuas pudimos llevar a 90 chicos la alegría de entregarle un huevo de Pascua. Bien, Oscar, bueno, sobre este último proyecto que me contaste, Piecitos Calientes, si mal no recuerdo, ¿ya están trabajando, están juntando o van a hacerlo más adelante? Comienza la próxima semana, seguramente van a estar haciendo el anuncio los chicos, la verdad que es Javier Faría que ha prestado su casa, enfrente está Marcelo Yanquelén, también un muchacho muy solidario del barrio del Bicentenario, que siempre nos acompaña en todas estas actividades solidarias y bueno, la gente responde, el vecino responde, hay buena aceptación y bueno, nosotros vamos ahí donde está la necesidad y acompañamos desde Derechos Humanos.